¡Oh, gloria y marcasite! ¡Oh, juve, lluvia y morcán! ¡Que surto de solos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Oh, gloria y marcasite! ¡Oh, juve, lluvia y morcán! ¡Que surto de dolores! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que surto de dolores! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡La libertad suplirme! ¡De la Palata Aurora! ¡Es muy impertible luz! ¡La humanidad entera! en que la ley así comprende las palabras del término de la cruz.